viable, admirable. Yo quiero eso señalarlo porque aparte de todo el crecimiento profesional académico de Alexis, tiene un gran compromiso con la Universidad Nacional de Moreno y una entrega muy grande, a la par de todos sus intereses académicos como el tema Nausgard de lo que va a presentar ahora, ¿sí? Él está formado en comunicación, en la carrera de grado, en la UBA, en magíster del periodismo documental, ¿no? Por la UNSAM, si no me equivoco, ¿bien? 3 de febrero. Perdón, la UNTREF, Universidad Nacional de 3 de febrero y es director de gestión académica en la Universidad Nacional de Moreno, actor clave de la gestión y además, como dije recién, una capacidad de trabajo importantísima, acá hay muchos docentes presentes, quiero decirles que Alexis es el responsable de muchas cosas buenas que suceden y muchos planes a futuro que hay, con lo cual es una persona con muchísima proyección y que la verdad que, a mí me parece, se lo he dicho, me parece muy importante el grado de confianza y honestidad que tenemos con él y la verdad, la confianza que ha depositado en mí en este caso para asumir la coordinación de la carrera de comunicación. También está Maya Klein, coordinadora de la carrera de trabajo social y sedecana, Selma Duhm, estoy disfrutando su último libro, se lo comenté a ella hace poquito, está Horacio Sechi, está Juan Javier Najaberían, que hemos cruzado mails por otros temas de gestión, justamente Roberto Tomara Fioti, decano del departamento hasta hace muy pocos meses y muchas otras personas más, talus y Romero también. Bueno, veo algunas caras y otras las tengo ahí en un costado, entonces es difícil reponer a todo el mundo. A Selma le pregunta a Roberto si de John Ausgard, no quiero distraer más de esto, pero bueno, más que nada presentar esta actividad organizada en el marco del departamento de humanidades y de la carrera de comunicación. estamos entusiasmados por este tipo de acciones, vamos a hacer muchísimas más. Además, me parece de verdad, es buenísimo tener un oasis de placer literario en este momento, así que bueno, vamos a escuchar a Alexis y agradecerle muchísimo la predisposición, la idea y el desarrollo de esta charla que seguramente todos vamos a disfrutar muchísimo. Gracias Ale, muchas gracias por su mejante presentación. Buenas tardes a todos, a todas. Como dice Ale, definitivamente sí es un ratito de oasis en medio de todo esto. Yo le agradezco a Alejandro, vicedecano a cargo de la licenciatura en comunicación social, que diga que esto es gracias a mí, pero en realidad, y como retomaremos más tarde, buena parte de esta charla tiene que ver con uno de nuestros presentes, que es la señorita Adriana Fiocco, de quien después hablaremos. Pero mucho de lo que se va a decir hoy se gestó entre discusiones y discusiones. La verdad es que lo que a mí me interesa es que podamos conversar, hagamos de esto un verdadero conversatorio para charlar un poco de cosas que nos gustan, temas que nos interesan, en particular la propuesta de hoy es charlar un poco. La verdad es que podríamos estar días, meses, años, podríamos hacer un seminario entero respecto de la obra de Nausgaard en general, de mi lucha en particular. Les propongo que conversemos algunos puntos, yo les voy a proponer tres ejes como para cruzar el día de hoy. Un primer eje de realidad ficción, un segundo eje de hibridación de géneros en particular, y un tercer eje de lo transmedia. Pero, ojalá no lleguemos a ninguno de ellos y nos pasemos los próximos minutos conversando de todo lo que tengamos para decir de la obra de Nausgaard. Sé que varios de nosotros somos lectores o hemos acaso leído algo de lo que ha hecho Karl Ove. Vamos a hacer una presentación general. Como decía Ale, Nausgaard es noruego, tiene 53 años hoy por hoy, nació en 1968. Hay una historia que él mismo cuenta, que es la siguiente. En algún momento de su vida, después de separarse de su primera mujer, decidió tener hijos con su segunda mujer. Tuvieron tres, dos niñas, un varón. Y ustedes saben que los países nórdicos tienen estas leyes que tanto festejamos desde América Latina respecto de las largas licencias para los MAPADRES. Y según él mismo cuenta, decidió organizarse con Linda, con su mujer, esta que después hace toda esta serie de comentarios y de quien hablaremos también en el transcurso de esta charla. Deciden organizarse y pasar un año y medio cada uno al cuidado de los hijos, según las leyes noruegas. Es absolutamente posible juntar, por decirlo de alguna manera, los tiempos de las licencias por paternidad, por maternidad. Pero los padres están obligados a compartir el 50% del tiempo de esas licencias. Así que, primero está ella con sus hijos durante un año y medio, mientras él trabaja. Y luego está él un año y medio a cargo de sus hijos, no solo a cargo de sus hijos. Bajo la ley noruega, por ejemplo, los jardines de infantes son de gestión comunitaria. Bajo la ley noruega, los jardines de infantes están gestionados por los padres. Y los padres deben, por ejemplo, ser directores del jardín, deben ser eventualmente, no docentes, pero sí facilitadores en las aulas, deben ser cocineros, deben limpiar el jardín. Y todas esas cosas, él, horrorizado por la idea de tener que interactuar por los padres de los compañeros de sus hijos, durante todo ese tiempo decidió dedicarse a limpiar los baños del jardín. Y luego de un año y medio entero, viviendo así esa licencia, decidió que ya no podía escribir más. Decidió que estaba seco, así lo plantea, usa esa palabra, que estaba completamente seco y que ya nunca iba a poder volver a producir. Nausgaard venía de una serie de novelas que estaban centradas en una investigación, una larga investigación que él había hecho respecto de Los Ángeles. Los Ángeles sobre todo en el medioevo, pero también durante los siglos XVII y XVIII. Y como les decía, Karl Lowe consideró que ya no, que después de esa experiencia de un año y medio, 24-7 con sus hijos ya no tenía nada más que escribir. Por lo tanto, encaró un proyecto, yo no puedo calificarlo más que de megalómano, y a esa altura, tenía 41 en ese momento, se dispuso a escribir su autobiografía. Autobiografía que escribió entre 2009 y 2011, entre 2009 y 2011, es decir, en dos años, en seis volúmenes, que suman un total de 5.400 páginas. Con lo cual prácticamente replicó su vida minuto a minuto. No se me ocurre cómo podría alguien exponer 40 años de vida en 5.400 páginas, más que contando el minuto a minuto. Pero la cuestión es que Nausgard lo hace y genera un boom literario sin precedentes en Noruega, y en mi opinión personal, es lo más impactante que he leído, por lo menos en los últimos 20 años. Es una obra ciertamente, como les decía, megalómana, impactante, maravillosa, interesantísima, etc. En la República Argentina se publicó entre 2015 y 2019, la traducción se hizo bastante rápido en los primeros 5 volúmenes, con excepción del volumen 6, que se publicó dos años después, se publicó en 2019, los otros 5 se publicaron entre 2015, y 2017. Pero bueno, vale la pena leerlos, están todos publicados bajo anagrama, paradójicamente, bajo la colección Panorama de Narrativas. Recordemos que, y esta es una cuestión central de nuestra conversación de hoy, recordemos que estamos hablando de la autobiografía de Nausgard, ¿no? Autobiografía, además, que está centrada en no solo su propia vida, sino la propia escritura de esta autobiografía. Buena parte del volumen 6, por citar uno, la va respecto de todas las cosas que su tío Gunnar le dijo al momento de publicar el volumen 1, 2 y 3, y de cómo el tipo no podía soportar que su sobrino escribiera las cosas que escribía, ¿sí? Sin embargo, Anagrama lo publica en la colección Panorama de Narrativas. Les decía, son seis volúmenes, el primero de los cuales tiene un título realmente majestuoso, se llama La muerte del padre. La muerte del padre se publicó en la República Argentina, como les decía, en 2015, la publicación original es de 2009. El volumen 2 lleva por título Un hombre enamorado. Un hombre enamorado es una propuesta de lectura maravillosa, sobre todo porque en Un hombre enamorado, así se llama el volumen, Un hombre enamorado, ese mismo, exacto, todas las, detalle, todas las fotos de portadas son fotos de él a lo largo de su vida que han ido sacando amigos, o sea, incluso las fotos tienen algo de autobiográfico. Un hombre enamorado es un volumen impresionante porque allí se cuentan las desventuras amorosas de un tipo que está durante un año y medio a cargo de sus hijos y en crisis absoluta con su mujer. No obstante lo cual, se llama Un hombre enamorado, y entonces uno lee las prácticamente mil páginas del libro, en mi edición tiene 829, bajo la idea de que en última instancia todo va a salir bien, porque el título del libro es Un hombre enamorado y establece una gramática de lectura para una narración que es terrible. tenemos luego La isla de la infancia bailando en la oscuridad, tiene que llover y el último volumen, que es por lejos el más denso de todos, que tiene más de 1200 páginas y lleva por título Fin. La saga completa tiene un título particularmente sugerente en castellano, se llama en castellano, se llama Mi lucha, pero la edición noruega se llama en alemán, Menkampf. Como todos sabemos, en obvio intertexto con la obra que escribe Adolf Hitler durante el tiempo que está preso, editada por Rudolf Hess, que está preso antes de tomar el poder en Alemania. Sin embargo, Noruega no es Argentina, recordemos que Noruega estuvo bajo ocupación nazi prácticamente durante toda la Segunda Guerra Mundial, recordemos además que Noruega fue un punto estratégico en términos militares para para el nazismo y a lo largo de la obra de Nausgaard la presencia de algunas marcas en el territorio del nazismo son muy fuertes. Por ejemplo, él juega durante buena parte de la isla de la infancia en barracas que eran viejos puestos de comando de supervisión nazis durante la guerra. quiero decir no es moco de pavo esto de llamar en Noruega Mein Kampf mi lucha en alemán a una saga. Es escandaloso de hecho. Es escandaloso. Y hay un dato más al respecto de la presencia del nazismo en Noruega y el peso del nazismo en ese niño que fue Nausgaard y que sigue escribiendo de adulto que es su obsesión por la figura de Adolf Hitler. Si bien durante los cinco primeros volúmenes la presencia del nazismo es como les digo más asociada a una cuestión del paisaje en Finn que tiene tres partes dedica una de esas tres partes de cuatrocientas treinta y cinco páginas hacer un larguísimo estudio respecto de la figura de Adolf Hitler y respecto de cómo Adolf Hitler se convirtió en en ese dictador para no adjetivar que que todos conocimos luego ¿verdad? Y hace una lectura de una sensibilidad extrema respecto de la figura de Hitler en la que uno prácticamente lo que termina diciendo es bueno pobre hombre ¿sí? Pero por supuesto cuando cuando llega el momento de hacerlo lo que dice es bueno ok a las personas sin embargo no hay que no hay que juzgarlas por lo que son sino por lo que han hecho ¿sí? Pero la figura de Hitler no es no es para nada una una figura menor en mi lucha yo les propongo para para arrancar con los ejes que tenía propuestos compartir un pequeño texto que por supuesto no es mío es un texto de Leila Guerriero está publicado en teoría de la gravedad pero en realidad es un texto que fue publicado originalmente en el diario El País el 30 de septiembre de 2014 a propósito de la publicación de la edición española de Un Hombre Enamorado como les decía en el año 2014 Leila en Cuidado cuya bajada es a veces cuando camino por la calle y veo caras sumergidas en la indiferencia en la resignación o en el miedo me digo Cuidado en ese texto dice Leo hacia el final de Un Hombre Enamorado Anagrama 2014 la temible y fabulosa novela del noruego Carl Oden Ausgard esta frase Mis rabias eran mezquinas me enfadaba por detalles tontos ¿a quién le importa quién fregó que a la hora de mirar hacia atrás al resumir su vida? ¿Cómo se podía echar a perder la vida enfadándose por el trabajo de la casa? ¿Cómo era eso posible? Sí ¿cómo es eso posible? Y sin embargo la pila de platos sucios la pelea en torno a quién le toca hacer la compra transforma nuestro corazón alguna vez en llamas en un pantano ciego y lo hace con una eficacia civilina más tóxica e irreversible que una catástrofe mayor a veces cuando camino por la calle y veo caras sumergidas en la indiferencia en la resignación o en el miedo me digo cuidado porque ¿cómo es que sucede? cuando la fruición de la carne empieza a deslizarse anestesiada entre las páginas de un libro los anteojos para la presbicia el beso de las buenas noches ¿cuándo dejamos de reírnos como lobos? ¿en qué momento la prudencia empieza a ser más importante que todo lo demás el crédito hipotecario que todo lo demás la compra en el supermercado que todo lo demás? ¿cómo? ¿en qué momento los domingos de almuerzo con los suegros reemplazan para siempre el desayuno a las 4 de la tarde el amasijo los tiernos bordes de la noche licuándose en un amanecer de pájaros ardientes ¿dónde está aquel sueño imposible tan enloquecido? ¿a qué pila de escombros hay que ir a buscar? cada vez que veo en las caras la prudencia la resignación el miedo me digo cuidado me miro la sangre y los tendones me entrego me entreno para estar despierta dicen les sucede a todos el tiempo pasa me irán loca yo siempre estaré buscando bajo los adoquines la arena de la playa este es el es el texto que publica Leila el 30 de septiembre de 2014 al respecto de un hombre enamorado me interesa muchísimo como les decía el hecho de que un hombre enamorado lleve ese título cuando lo que cuenta es una historia de absoluto desamor y me interesa muchísimo también ver cómo y compartir con ustedes el efecto de lectura es que Leila se pregunte y se diga que se irá buscando siempre bajo los adoquines la arena de la playa ¿sí? pero también me interesa muchísimo que Leila que por supuesto sabe que lo que escribe Nausgard es una autobiografía y que por supuesto ha leído a Nausgard se refiera a mi lucha en particular al volumen 2 como una temible y fabulosa novela ¿verdad? es un primer punto muy importante porque Leila asume que puede hablar de esto como una novela cuando en realidad estamos frente a otra cosa ¿sí? es una pregunta interesante esa la de ¿cómo le llamamos a esto? a la cosa ¿cómo hablamos de ella? ¿sí? tengo más cosas para leer que ya mismo voy a retomar pero los invito las invito a interrumpirme a que conversemos todo lo que les parezca ¿autoficción? Selma ¿qué es autoficción? ¿qué es autoficción? y es ese es ese género nuevo que no es ni una biografía ni una memoria sino que es la recreación de la propia historia más allá de los recuerdos y hay digamos en estos momentos un boom por ese tipo de de escritura de hecho yo estuve estudiando cursos sobre sobre la autoficción porque es imposible que él recuerde lo que cuenta o sea tiene un nivel de detalle de cuando el padre tomó la pala y entonces en el jardín por ejemplo una de las primeras escenas el padre estaba levantando no sé qué de la tierra entonces él lo miró y el padre le dijo es imposible que recuerde o sea parte del recuerdo para elaborar una ficción por lo tanto no me parece tan desacertado el tema de la novela ¿no? totalmente sí no parece desacertado absolutamente por otra parte bueno yo no puedo saberlo porque he visto cosas muy raras en mi vida pero no parece tampoco que sea posible llevar el registro ¿no? como si un periodista tomara nota de todas las acciones a lo largo de una vida para siquiera poder ordenarlas ¿no? ya ni hablar de los recuerdos de los diálogos recreados ¿no? quería Horacio te escucho no la pregunta que me hago es qué capacidad saliendo saliendo de este autor qué capacidad habría en otros autores de verdaderas autobiografías de recomponer su vida por escrito en la forma que es la que se supone es descriptiva de mi propia vida ¿no? que es más allá del tiempo que pase o de o de la minuciosidad con que se relate yo creo que estamos siempre frente a novelas de las que se arma el propio el propio dueño de esa novela ¿no? la vida de cada uno es una novela para cada uno contada como hecho real ¿no? porque es lo que uno va armando en definitiva esto es lo que digo para agregar un poquito de debate en el tema sí totalmente sí porque además cada vez eso es maravilloso y para los psicoanalistas de la sala cada vez que uno tiene la posibilidad de volver a contar su vida elige que contar y cuenta la versión que considera adecuada y hace la para usar palabras del orden del periodismo la selección jerarquización clasificación de información que considera más conveniente ¿verdad? y tomo y tomo además la idea de conveniencia ¿no? como cuando hace poco hablábamos de esto en otro contexto como cuando Rodolfo Walsh dice en 1964 decidí que de los oficios terrestres el violento oficio de escribir es el que más me convenía ¿no? en esos términos hablo de conveniencia uno conoce a alguien empieza a contar su vida y es una nueva autobiografía en un sentido ¿verdad? quería compartir con ustedes algunos otros casos donde aparece esta idea de la novela en relación con textos planteados como del mundo de lo real comparto en primer lugar una pequeña introducción a si me querés creme tranza que es un libro de Cristian Alarcón que con Horacio y con otros compañeros compañeros leíamos mucho a principios de este siglo en si me querés creme tranza compila una serie de publicaciones que se hicieron en el matutino porteño página 12 entre 2000 y 2010 al respecto del narcomenudeo en en la Villa del Bajo Flores y luego de llevar adelante una investigación larga muy muy larga bastante documentada Alarcón decide escribir este libro y al momento de empezar el libro el libro tiene como tantos otros incluso organigramas y esquemas de relaciones familiares y de hechos esto es bastante común en ciertos libros de investigación periodística puedo pensar en La Bonaerencia de Ricardo Rajendorfer por citar algún otro pero a la vez luego de toda esa información absolutamente dura verosímil etcétera hay un texto muy pequeñito que dice así si bien este libro es el resultado de una investigación periodística el autor no se propone colaborar con el trabajo del poder judicial y la policía los nombres de los protagonistas de esta historia han sido cambiados con el firme propósito de no perjudicarlos los lugares y las coordenadas de tiempo y espacio fueron modificados u omitidos las identidades de los testigos de los crímenes han sido protegidas en algunos casos se ha descompuesto a una persona en dos o más seudónimos o sumado a dos personas en uno solo Alarcón hace esta observación al momento de iniciar el texto en ese momento no existía el concepto pero hoy en la era de las redes sociales diríamos que Alarcón incluye un disclaimer un pequeño texto con el cual saca la responsabilidad sobre ciertas cosas y arranca una narración que luego está plagada de detalles que se presentan como absolutamente precisos por caso un personaje en particular que en el texto tiene nombre y apellido se dirige a una calle en particular toca un timbre específico con un portero eléctrico y es atendido por una abogada la doctora fulana que además tiene una casa con un escritorio de ciertas características y un vidrio biselado sobre el cual apoya unos documentos pero cuánto hay de cierto cuánto hay de verdad recordamos todos el inicio de operación masacre recordamos la escena del soldado que queda tirado atrás de la ventana de la casa de Walsh y que Walsh escucha que dice en lugar de viva la patria no me dejen solo hijos de puta sin embargo no tenemos ninguna fuente por decirlo en términos periodísticos que corrobore que convalide que certifique que eso haya ocurrido sin embargo no dudamos de de operación masacre por supuesto hace algunas semanas en otro encuentro pensábamos en como uno de los uno de los fusilados cuando en el inicio y la serie de la presentación de los personajes de operación masacre el personaje iba a escuchar la pelea así lo presentan y iba pensando en el guiso de arroz que su mujer había cocinado y que él se iba a perder por estar yendo a la pelea pero claro después es asesinado con lo cual no hay ninguna fuente nadie conversó con esa persona respecto de en qué pensaba cuando caminaba rumbo a la pelea tengo también para compartir con ustedes el inicio de a sangre fría es una edición española de de bruguera la que tengo conmigo del año 1979 y en la traducción española en un pequeño texto que lleva por título agradecimientos es interesante a diferencia de Alarcón Capout le pone un título al texto y lo nombra agradecimientos dice lo siguiente todos los materiales de este libro que no derivan de mis propias observaciones han sido tomados de archivos oficiales o son resultado de entrevistas con personas directamente afectadas entrevistas que con mucha frecuencia abarcaron un periodo considerable de tiempo como estos colaboradores lo pone entre comillas colaboradores están identificados en el texto sería redundante nombrarlos sin embargo quiero expresar mi gratitud formal ya que sin su paciencia y su cooperación mi tarea hubiese sido imposible tampoco intentaré nombrar a todos los ciudadanos del condado de Finney que proporcionaron al autor una hospitalidad y una amistad que aunque sus nombres no figuran en estas páginas podré quizás corresponder pero nunca pagar luego agradece a un par de instituciones pero yo me voy a permitir compartir con ustedes el primer párrafo del primer capítulo de A Sangre Fría que lleva por nombre Los últimos que los vieron vivos en ese primer párrafo se dice el pueblo de Holcomb está en las elevadas llanuras trigueras del oeste de Kansas una zona solitaria que otros habitantes de Kansas llaman allá a más de 100 kilómetros al este de la frontera de Colorado el campo con sus nítidos hilos azules y su aire puro como el del desierto tiene una atmósfera que se parece más al lejano oeste que al medio oeste el acento local tiene un aroma de praderas un dejo nasal de peón y los hombres muchos de ellos llevan pantalones ajustados sombreros de ala ancha y botas de tacones altos y punta afilada la tierra llana y las vistas enormemente grandes caballos rebaños de ganado racimos de blancos hilos que se alzan con tanta gracia como templos griegos son visibles mucho antes de que el viajero llegue hasta ellos por supuesto el título es bellísimo y todos le agradecemos a Capote la increíble cantidad de precisiones que dice que nos va a presentar sin embargo cabe por supuesto preguntarse en qué sentido el aire es puro como el del desierto o el acento local tiene un aroma de praderas lo cual también es interesante para discutir la idea de lo real en un texto de no ficción o yo preferiría tomar la idea de Ana María Amar Sánchez de relato documental ¿verdad? digo ¿cuál es el lugar de la tensión realidad de la tensión perdón realidad ficción del relato documental o siquiera de lo real de la verdad o de ese binomio mentira-verdad me parece que vale la pena pensar eso y los invito a conversar o a que compartan con nosotros cuál es su idea en la obra en Ausgard o en general respecto de cómo cómo se juega esa tensión ¿no? Bueno yo quería decir una cosa Avanti bueno en relación a esto que están planteando ¿no? de nombrarlo de alguna manera nombrá de alguna manera en algún lado esto que él hace escribiendo el autor en un momento habla en uno de los pasajes de ensayo que tiene habla de qué se trata escribir y dice exactamente que escribir es sacar de las sombras lo que sabemos no de lo que ocurre allí sino de la allí en sí allí es el lugar y la vuelta de la acción de escribir la meta de la acción de escribir escribir trata más de destruir que de crear y me parece que eso es lo que hace él él dice lo que está haciendo en ese momento que es escribir porque destruye no hay mucho de destrucción en lo que lo que leemos de él en relación a toda esa etapa de destrucción y decadencia del padre en los últimos años en lo que hace cuando narra los personajes destruye un poco destruye él en su relación con el padre al padre mismo pero sobre todo me parece que lo que hace es destruir también esto de una novela de lo que sería una novela o lo que sería una autobiografía o lo que sería un ensayo destruye esta categorización o la posibilidad de meterle un anular sí destruye el género ¿no? destruye el género destruye el género sí es maravillosa la idea de destrucción porque yo te escuchaba Adri cuando empezaste y pensaba antes de que vos respondieras esta pregunta pero yo me preguntaba ¿qué es lo que destruye? porque es verdad que está todo el tiempo destruyendo ¿no? está hay algo que se rompe se rompe se rompe se rompe se rompe se rompe más que se rompe es picado ¿no? la es esa idea es la idea de la punta y el pico que va rompiendo algo vos decías la figura del padre así lo planteabas o yo escuché eso me parecía que había que había algo de la una búsqueda en relación a su relación con el padre pero también una destrucción de esa imagen del padre que evidentemente lo marcó por algo lo llora lo llora tanto sí totalmente no por algo bueno seguramente pero marcó sí necesita 5400 páginas para un duelo es un montón Horacio y vas a decir algo aclaro que hice realmente el primer tomo me faltan todos los otros pero bueno pero se llama la muerte del padre así que ya sabes de qué estás hablando Horacio y luego Roberto yo bueno yo no lo leí no lo leí así que este encuentro me sirve me resulta espectacular como disparador para leerlo no sé si me dará el aire para ver los seis tomos pero pero bueno no lo que yo me preguntaba después de lo que estaba comentando Adriana me acuerdo totalmente la pregunta que me hago es como algo divisorio ¿no? ¿para qué sirve entonces? no es que yo diga no sirven pero sí noto claramente que para escribir no sirven es decir para escribir a mí los géneros me molestan ahora sí sí categorizan sí o lean y bueno justamente trata de eso al escribir uno está destruyendo así que en ese aspecto no sé colaboro en lo que yo puedo para en la destrucción de dónde va encajado esto y dónde va encajado aquello porque para qué para qué sirve en la escritura digo ¿no? no digo en el análisis de la escritura que muchas veces me quedo enganchadísimo me interesa muchísimo no me siento capaz de organizarme de esa manera pero pero sí leo me resulta muy interesante pero sí me parece que desde el lado de la escritura la 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 constitución de géneros incomoda o se tiende a uno al escribir se rompe eso si uno está atento a esto no termina escribiendo ¿no? ¿qué es lo que vos destruís cuando escribís Horacio? y destruyo la idea de para empezar destruyo la idea de construir algo porque la verdad que cuando me pongo a escribir no estoy pensando no me resulta imposible pensar en 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 la construcción si diferencio lo que es la escritura cotidiana en un diario de la escritura de de un libro de la forma que sea ¿no? pero me parece que en en una escritura con aire el poner paredes y que saca el aire la constitución de género la definición ¿no? la categorización son paredes me parece son muros que se arman sí totalmente sí 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 y en quizás eh así planteado cuando uno revisa lo que damos en llamar la hibridación de género en la obra de Nausgard parece que esa esa destrucción esas paredes que va rompiendo también lo que le permite es empezar a recorrer ¿no? y por momentos se trata de la autobiografía y por momentos se trata de la novela y por momentos está el ensayo y por momentos es historiografía directamente y por momentos es historia del arte no obstante lo cual hay un recorrido ¿no? un recorrido que termina aireando porque te escuchaba vos Horacio la escuchaba Adri y esta palabra clave la destrucción de un tipo que arranca destruido recordemos y para los que no lo han leído la muerte del padre arranca con la la noticia de que el el padre de Carl Ove ha muerto sabemos el nombre del padre 5400 páginas después y este es un dato que uno prácticamente no percibe no hay un guiño en la página 5400 Carl Ove dice tal vez hayan notado hasta aquí que no no mencioné el nombre de mi padre ¿sí? pero toda esa destrucción le permite construir algo que en mi opinión personal es su propia identidad es su identidad lo que está construyendo pero en mi opinión pero para poder construir eso tiene antes que romper otra cosa y probablemente ni siquiera sepa que es lo que está rompiendo ¿no? esto de ocultar el nombre me parece me parece central pienso en otras obras que ocultan nombres ahora te dejo tal vez recuerden la película de Tarantino Kill Bill en Kill Bill ella el personaje de Uma Thurman no no es nombrada tampoco hasta prácticamente el final de la historia que son dos películas con varios años de diferencia entre una y la otra es nombrada como la novia ¿sí? de Bride después sabemos que se llama Beatrix Kiddo etcétera pero pero el nombre no aparece también aparece con la construcción de la identidad ¿verdad? cuando ella empieza a ser alien podemos nombrarla ¿te interrumpió Horacio o vas a decir algo? no, no solamente quería agregar un detalle que surgió nada más y no por cero la palabra que ya hablé bastante que se me ocurre que en este plazo que se extiende desde la página 5400 no sé cuánto que menciona el nombre del padre y ella lo sabe eso no es que le salga así sino para mí yo creo que en la escritura lo que ayuda a destruir es la diversión y no la diversión me refiero a a que uno se mata de risa o no porque puede ser tremenda la escritura puede ser pero más dolorosa sino que me refiero a esa diversión que uno que está muy mezclada con con el apasionamiento con la pasión y que arrastra ¿no? es como que uno se arrastra y y se nota cuando cuando uno está divertido que está puesto ahí escribiendo y cuando no le encuentra la vuelta se nota y entonces lo único que me llamó la atención es eso que lo que vos comentabas se me apareció esta idea de diversión ¿no? dentro de la discusión era eso para agregar más gracias Horacio muchas gracias Roberto habías pedido la palabra yo yo quería bueno me pasa algo similar a a Horacio yo no lo leí a a este buen hombre y este pero vos me has hablado muchas veces de él con lo cual me generaste digamos el interés y bueno es una semilla que en algún momento este germinara o no sé o no sé si germinara no sé si uno para decir la verdad porque vos me sugeriste que en verdad es un libro para para darlo descansado con tiempo bueno vamos a ver digamos lo que lo que sí recuerdo es que también me resistí mucho a leer las novelas policiales de de este sueco que ahora me olvidé el nombre pero digamos de Larsson pero digamos dije no las voy a dar porque son ladrillos qué sé yo y empecé con el primero y bueno y por supuesto no lo pude dejar ahora lo que me parece interesante de todo esto que estás exponiendo y de los comentarios que han ido haciendo es bueno por un lado digamos me hizo evocar algunas cosas por ejemplo digamos la cuestión de la paternidad por supuesto es una cosa que está dando vueltas en toda la literatura en toda la historia de modo tal que pero enseguida cuando hablaron del padre pensé en Poloster ¿no? en la invención de la soledad y esas esas primeras frases de la invención de la soledad que son una especie de tortazo que nos tiró inicialmente y que bueno tienen una fuerza que no necesitaron muchas páginas para que bueno uno terminara colgado de de la invención de la soledad pero hay otra hay otra cuestión que que también me interesó sobre todo con esto que planteaste el tema de la Leila Guerriero que a mí me fascina la escritura de ella y en general la de todos aquellos que trabajan con el tema de la de la realidad y esto que Selma nombraba recién y demás y que ¿quién es el perro? que no lo infinitamente bueno Selma te pedimos un segundo después tiene la mano levantada Selma y Jaime les vamos a dar perdón no pensaba por ejemplo en los textos de Javier Cercas que también tienen una un vínculo muy particular con la la realidad y la escritura y pensaba específicamente en un en un texto que se llama Anatomía en un instante que a diferencia digamos sería como las antípodas de de lo que estamos de lo que estamos hablando hoy porque en realidad no toma una vida sino toma un instante y es el instante en el cual este en el golpe de de Estado en España entran a los balazos a la Asamblea Nacional y se quedan nada más que tres en pie y todo el resto de los de los legisladores se meten debajo de sus bancas y demás y Javier Cercas después ahí establece toda una reflexión acerca por un lado de ese instante y por otro lado digamos de cómo la realidad se filtra en la escritura y si en realidad si la realidad es lo que se escribe en esa escritura que él hace o es lo que pasó en ese instante que son unos minutos pero que en realidad es la historia de de lo que es la historia actual en España digamos en las conferencias esas que que da Javier Cercas que lleva el punto ciego el tipo reflexiona acerca de esto y por otro lado la escritura también en un instante es apasionante pero en verdad digamos tienen que ver desde lugares distintos con esto que estamos hablando con esto que nombramos en términos de Walsh de Leila de bueno de digamos de Cristian Alarcón por supuesto de toda esta literatura que digamos está en los bordes que construye la realidad pero que es una realidad ficticia pero que al mismo tiempo es una realidad es otra realidad que tiene una fuerza y una potencia en el caso por ejemplo de esto que leíste de Leila enorme digamos bueno yo digamos les recomiendo que lean el punto ciego que es muchísimo más breve pero que habla de la literatura y de la realidad y de cómo se construye va cómo él piensa Javier Cercas y por otro lado digamos es un tipo en un sentido interesante y en otro sentido me parece bastante desagradable pero por otras cuestiones digamos no por no por la escritura porque la escritura qué sé yo de Soldado de Salamina en adelante escribe muy bien pero le pasa eso que le pasa a Vargas Llosa digamos que de repente a uno lo atrapa la escritura y de repente cuando habla de otras cosas resulta bastante desagradable bueno no quiero hablar más ya está está muy bien y Selma quiere hablar gracias Roberto le vamos a dar la palabra a Selma yo simplemente retomo la figura de Cercas el año pasado les cuento a todos a todas tuvimos un encuentro en este mismo espacio con Ana María Amar Sánchez al respecto de su libro El relato de los hechos Rodolfo Walsh Testimonio y Escritura y mencionamos charlamos bastante de esto con Roberto con Ana María si tienen ganas van a encontrar tanto en YouTube como en el sitio de video de la universidad unmtuv.unm.edu.ar esa entrevista si les interesa Selma te doy la palabra luego a Jaime Francisco para volver a a mi lucha yo quería mirar un poco los procedimientos porque cuando uno comienza a leer el primer tomo que es lo que yo he leído lo primero que ve es una enorme reflexión sobre los muertos y cómo la sociedad desaparece los muertos entonces cuando yo me preguntaba qué es lo que atrae tanto de este de este escritor diría que son varias cosas en primer lugar que le da un vuelo ensayístico o sea es verdad que él cuenta su historia pero no se queda en su historia su historia es el puntapié inicial para desarrollar otras temáticas entonces me parece que esto le da un enorme vuelo en segundo lugar que destruye destruye la hipocresía social porque en realidad en cada parte a donde él va termina diciendo el padre era un profesor que los alumnos miraban como una figura emblemática y superior era un borracho perdido el sepulturero les da un tiempo para despedir el cuerpo del padre y ellos ni ven el padre o sea ven una cosa morfa que no les impiera el menor respeto y lo único que quieren es irse o sea que es el diálogo con los muertos el respeto al cuerpo todo eso nada el amor del hermano no existe se llamaron media hora antes y quedaron bueno vamos a verlo o sea la familia no existe por ejemplo en la celebración del segundo matrimonio del padre están todos bebiendo no hay alegría en realidad es una cosa bastante desagradable lo que cuenta entonces a ver si uno empieza a ver los hallazgos del narrador hay un narrador que construye una historia social pero después ahonda en esa historia social para desmentir lo que todos consideramos el sentido común la escuela no es un lugar acogedor todos se burlan de él y le hacen bullying él no se siente bien ahí aparece también el tema de su inicio sexual con palabras muy crudas el sexual no es lo que supuestamente debería ser sino es una extraña sensación en el pantalón bueno entonces y que lo atractivo del texto no es su autobiografía sino que su autobiografía le permite un retrato de la sociedad que es tan descarnado y tan universal que nosotros los argentinos podemos conectarnos con eso digo para entrar a analizar algunas de las cosas del libro si es interesante volvés a la destrucción a lo que rompe es muy interesante si lo que rompe para hacer ese relato yo pienso en el amor también porque lo primero que destruye es el amor Ricardo te vamos a pedir por favor que apagues el mic gracias lo primero que destruye es el amor digo para los invito las invito a todos a todas a que lean los siguientes volúmenes pero el relato es bien claro él se enamora de una mujer que pinta como una buena una chica bien ¿verdad? con una carrera profesional descoyante diplomática etcétera hermosa aparentemente sin embargo en algún momento simplemente la descarta la operación de sentido es el descarte de Tonje descarta chau porque quien aparece en su vida es la madre de sus hijos esta mujer de la que se enamora apasionadamente pero con la que ahí ve la historia de amor de un hombre enamorado es decir la historia del amor que le hace preguntarse a Leila por qué debe tener cuidado cuando ve las caras de la gente ¿no? y por cierto disculpen voy a usar una 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 regla de de ¿cómo decirlo? de club de cine de cine club y como llevamos ya más de más de dos años de publicado puedo contarlo en fin directamente lo que cuenta es como su mujer termina en un psiquiátrico literalmente en un psiquiátrico y bueno no cuenta la separación porque como adelantó Ale la separación ocurre inmediatamente después de que se termine de publicar mi lucha y ella ya no lo soporte ¿verdad? pero sí hay algo interesante también ahí no quiero perdóname si no destruye los valores en donde nosotros cimentamos la familia digamos en donde nosotros cimentamos nuestra vida o sea el respeto a los mayores la idea de que pueda haber felicidad en la pareja la idea de que las instituciones se enseñan o sea me parece que va destruyendo yo no lo he oído los otros pero digamos son destrucciones muy importantes pero en realidad lo que hace es no ser hipócrita sí totalmente y entonces a pesar de las instituciones tal vez vivir valga la pena parece ser esa la propuesta tal vez a pesar de todo haya algo digo retomo a Leila tal vez bajo los adoquines encontremos entonces la arena de la playa ¿no? Jaime Francisco no sé cómo preferís que te llamemos te damos la palabra estás muteado ¿se escucha? sí Pancho nomás gracias por la invitación Alexis me parece sí muy acertada la cuestión que planteabas de que construye la identidad ¿no? como escritor yo solamente leí La muerte del padre el primer tomo y la cuestión de más biográfica no no me permití contaminarme toda esa información todavía porque no quiero contaminarme porque me quiero aprender de su obra a partir de su escritura no de los datos de farandulescos por ahí ¿no? no sé si por decirlo de alguna palabra televisiva ¿no? pero yo no lo veo y no intento ser por ahí como opositor a lo que se viene planteando pero no lo veo como un destructor porque la destrucción ya está dada antes de que llegase yo lo veo más que nada como un iluminador un tipo que llega y pone la cámara a lo que ya está destruido hace décadas ¿no? y me parece muy muy acertado lo que planteaba Alexis de la referencia a Walsh porque van y ya comienzan hablando de lo que ya pasó el fusilamiento el capote el asesinato ¿no? y acá también el asesinato y el fusilamiento es de la sociedad moderna ¿no? de todo lo que dijeron antes ¿no? de los valores de la familia de la educación de las instituciones yo creo que no lo veo y esto me pasó por una sensación durante la lectura que no lo veo así como provocador o como destructor sino más como un testigo que va pasando ya por las ruinas lo que quedó de todo esto me parece como un testigo de ya lo que quedó del siglo XX nos muestra bueno de lo que quedó de la muerte de lo que quedó de los rituales de lo que quedó de la familia y bueno cada uno saca sus conclusiones de lo que ve pero no lo veo como un gran provocador que yo creo que en ese sentido por ahí si leo los otros tomos por ahí sí creo que por lo que he escuchado por ahí cambiaría mi opinión en cuanto a eso pero con el primer tomo no lo veo como un provocador sino como un tipo que va pasando contando lo que va viendo ¿no? Sí ¿no te parece Pancho que hay cierta nostalgia cierta melancolía de lo que fue porque digo me parece que lo que quizás también cabe la pena o vale la pena preguntarse es ¿por qué le presta tanta atención a esos rituales que ya no son? ¿sí? Selma mencionaba el momento en el cual el sepulturero les propone el cuerpo y hay una escena que no me puedo sacar de la cabeza que es la escena en la cual él probablemente en intertexto con el hecho de limpiar los baños del jardín él se pasa un buen rato limpiando los azulejos del baño están preparando la casa en Noruega tienen la costumbre de velar a los muertos como los norteamericanos en las casas para quienes no han leído la obra los hermanos llegan a la casa de la abuela el padre vivía con su madre en una situación siniestra casi incestuosa de constante ebriedad etcétera la casa era un desastre entonces los tipos tenían que poner la casa mínimamente en orden el baño era un asco y él se pone a fregar los azulejos y le da y le da y le da y vos te podés imaginar perfectamente cómo están esos azulejos porque nosotros también venimos de un siglo XX en el cual hubo dos guerras mundiales y una bomba atómica con lo cual sabemos bien todo eso que explotó ¿verdad? sin embargo el tipo friega y friega y friega y friega y se pasa no me acuerdo ahora el tiempo pero es significante porque ellos tienen una semana para preparar la casa y velar al cuerpo y se pasa suponete que un día entero dándole a los azulejos del baño yo leo te pregunto me interesa escucharte digamos es como si es un como si es como si él quisiera encontrar abajo del del modelo de los azulejos algo de lo que alguna vez fue un un ritual que sirviera para algo ¿no? y que le trajera tranquilidad al respecto de ese duelo sí estoy de acuerdo que hay una nostalgia como un pasaje mirando los encuentros de los amigos el encuentro con el padre pero es como que es casi como un pasaje donde ya no queda nada ¿no? y bueno la mugre esta que no sale de los azulejos ¿no? es pues esta cuestión de esta insistencia de que de buscar lo que ya no está ¿no? no sé es interesante ese detalle ¿no? es cierto que dura eternamente ¿no? y es interesante pensar qué significa ¿no? de qué ¿por qué? ¿no? el focalizarse en ese refri de azulejos ¿no? sí totalmente pensaba Ale mencionaba algunas canciones de virus y yo pensaba en la gracia de las hospitales ¿no? mientras el tipo limpiaba los azulejos pero sí hay algo que sacarse ¿no? esa sensación de que hay algo que todavía se puede sacar bueno voy a pedir Ricardo que te silencias por favor el micrófono retomo yo tenía mi mi serie de ejes con los que trabajar me encanta que podamos conversar y discutir respecto de nuestras propias percepciones gracias no me 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 quedo con la imagen ¿no? del del ritual y la la necesidad ¿no? me parece una escena impactante les propongo seguir charlando respecto de un par de ejes a ver ahora vemos si querés Selma ya doy lugar a eso porque me parece que eso vamos a la hibridación de géneros si no les molesta me voy a referir a algunas otras algunos otros volúmenes que no son la muerte del padre pero hay una tomo dos cosas que me parecen interesantes por un lado está el constante en este transgénero que propone constantemente Nausgaard por un lado está la constante referencia a la figura del editor que esto esto es algo que nosotros hemos leído mucho en ficción pienso específicamente en Murakami podría mencionar a tres o cuatro más pero para quienes han leído a Murakami que además se hace el canchero sin permitir decirlo así siempre la obra de Murakami arranca o está a punto de arrancar con un escritor que va a ver a su editor y que tiene una conversación Ahora Nausgaard está buena parte del tiempo en esa reponiendo una suerte de diálogo constante con sus propios editores y buscando reponer con mucho dato duro toda la conversación respecto de los problemas que a él le trae la publicación de Mi Lucha en el volumen uno se sugiere pero en el resto de los volúmenes es un problema central el problema restricional respecto de la autorización que él necesita de su familia recordemos que de su familia y de sus amigos porque recordemos que aquí se cuenta desde las infidelidades que él no me atrevo a decir cometer pero bueno permítanme ese verbo con su primera mujer y con su segunda mujer y con no sé qué no sé cuánto más las infidelidades de sus amigos más ciertos hechos terribles que ocurren y que él repone con gente con nombre y apellido en lugares específicos y está todo el tiempo tratando de volver sobre la veracidad de esos hechos recién en fin recién en el volumen 6 en la tercera parte o sea sobre el final del volumen 6 es que él dice bueno quiero hablar de esto él necesita hacer un poco de metadiscurso respecto de las estrategias con las cuales ha llevado adelante la cuestión de la resolución legal de estos problemas y se ve en la necesidad de explicar cuán cierto es esto que él dice que es cierto ¿sí? y ahí hay algo también interesante ¿no? se parece un poco a Larcón teniendo que explicar que en realidad a veces las personas nunca la persona es quien dice ser porque en realidad los está protegiendo pero después los nombra con nombre y apellido direcciones número de teléfono timbres etcétera etcétera pero me parece particularmente interesante para iniciar y para proponerles la discusión sobre los sobre el transgénero sobre la hibridación de géneros otro apartado particularmente interesante de Finn Finn es un volumen que yo les recomiendo particularmente hay que leer lo último digamos Nausgard propone una cierta cronología por supuesto si quieren para armar una cronología posible el fin último está en la muerte del padre y después está un hombre enamorado que ocurre un poco antes que la muerte del padre y después hay una serie temporalmente consecuente dada por La isla y la infancia donde se cuenta obviamente su infancia bailando sobre la bailando en la oscuridad donde lo que se cuenta es la adolescencia la juventud tiene que llover donde lo que se cuenta es la iniciación profesional y Finn que es un es realmente inclasificable en fin hay un largo ensayo al respecto de la obra de Turner del pintor inglés William Turner y durante cerca de 100 páginas Nauvgard se dedica a hacer historia del arte lisa y llanamente digamos podríamos sin ningún problema compartir con estudiantes de historia del arte con estudiantes de la asignatura historia del arte de una carrera de comunicación por ejemplo de literatura el ensayo a Nauvgard y simplemente podría ser leído como un ensayo sobre la obra de Turner ensayo que por otra parte tiene una sutileza y un nivel de precisión destacado sí, sí efectivamente también en La muerte del padre hay mucho de eso Selma sí, definitivamente pero el análisis de Turner él toma un cuadro en particular al respecto de Eneas y cómo Eneas está en un en un puerto viendo cómo su amado se va en un barco quizás ustedes ubiquen la obra de Turner la obra de Turner se destaca por ser un constante juego de luces y sombras donde lo que centralmente hay es luces y sombras y lo que hace Nausgaard insisto a lo largo de 100 páginas no en un pasaje a lo largo de 100 páginas es desarmar cada luz cada sombra y cada tono y explicar la escena y contar una historia además al respecto de esa escena no, no, no yo no quiero hablar de mí para nada pero en mi juventud a mí me interesaba la obra de Turner cuando estuve como becario en Londres vi la obra de Turner en la National Gallery conocía casi casualmente esta obra de la que habrá de Anausgaard yo no yo no vi nada yo no vi más que luces y sombras digamos y luego de leer luego de leer a Nausgaard al respecto de la obra de Turner me vi casi obligado a volver a las imágenes de Google y reencontrarme con el cuadro pero digo el nivel de hibridación es tal entre otras cosas por lo que te interpela hay una interpelación que es muy fuerte en cada cambio en cada transgénero cada transgénero parece estar ahí y ahí retomo la pregunta de Selma y también le doy la palabra cada cada hibridación cada cambio de género parece estar ahí con un objetivo casi narrativo ¿verdad? el transgénero está al menos me parece a mí en función de la narración que es algo también bastante novedoso más temprano hablábamos de cómo en algún sentido hablamos de literatura de los márgenes hablamos de la entrezona pero acá la hibridación parece tener un objetivo particular que es hacer avanzar la narración Selma ¿qué decías sobre esto? No que digo cuando estudiamos que el lenguaje es el único sistema de signos que puede interpretar a los otros sistemas esto de que el lenguaje puede explicar la pintura la pintura no puede explicar el lenguaje me parece perfecto y creo que lo que pasa es que son saberes técnicos tuve la suerte hace unos años de ir con alguien que era especialista en arte a ver un solo cuadro en Bellas Artes un solo cuadro es unos cuatro horas y digamos el detalle de análisis de la mujer que tenía el cuerpo caído sobre el caballo y que tenía una línea bueno es un nivel de análisis que tiene por supuesto los especialistas de arte que uno de ninguna manera ahora ¿cuál sería el sentido de lo que hace este autor? me parece que ahí está haciendo experimentación que es lo que lo que sería lo llamativo ¿no? o sea introduce intertextos por ahí no habituales yo diría se juega con con búsquedas textuales discursivas no habituales y entonces tanto por el lado del ensayo como por la teoría artística teoría sobre el arte o si podríamos pensar sobre hay alguna teoría literaria por lo que vos dijiste el tema de las memorias está presente está presente la autobiografía entonces me parece que hace como un gran rompecabezas ¿no? que sería también como una lectura del postmodernismo esto de de un conjunto de géneros sin que sea uno solo sino una sumatoria una combinación un rompecabezas y quizás esto sea lo atractivo de este autor sí totalmente ¿cuál es la percepción de de quien quiera hablar al respecto de del del transgénero de de la hibridación de géneros en en Naugard ¿qué qué es lo que les ha en qué en qué sentido los ha interpelado ese cambio el ensayo sobre la muerte al principio la muerte del padre el relato de la muerte del padre luego la narración casi clásica con con obvias estrategias de la ficción en en el relato de la preparación este del 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 sepelio etcétera ¿en qué sentido los ha interpelado si es que los ha interpelado les pregunto a todos a todas a mí me llama mucho la minuciosidad de los relatos me parece que hay una en ese en ese detallismo estoy pensando en Proust por ejemplo porque por momentos la acción avanza muy lento es de un detallismo tan impresionante que repone las palabras de alguien en determinadas circunstancias entonces estaba pensando mientras vos hablabas ¿por qué causa tanto impacto su lectura? o sea ¿por qué tuvo tantos lectores? y entonces bueno pensaba en dos ideas ¿no? uno el tema de 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 care de que él está construyendo su identidad después de la escritura su identidad no es previa sino que es el producto de la escritura eso es muy interesante y segundo creo que en el siglo XX siglo XXI hay una terrible curiosidad por las vidas ajenas porque se pusieron de moda todos los géneros y subgéneros que hablan de la centralidad de lo humano y que este da precisamente en ese tono entonces estoy pensando claves de lectura de por qué el boom de lectores qué cosa tiene que el ensayo no es fácil de transitar esta descripción de un cuadro de 100 páginas hay que hay que transitarla totalmente insoportable sí claro claro porque digamos tiene este atractivo yo volví a decir porque él dice lo que nadie puede decir en voz alta nadie puede decir frente al cuerpo de su padre que no le trajo ningún recuerdo que lo único que es algo hinchado y nefasto no se podría decir o sea puede ser que uno lo viva pero no lo puede decir entonces yo decía es el gran destructor de la hipocresía son cosas que él pone por escrito que no se podrían decir estarían en lo intolerable uno podría decirlo en una terapia pero no en un lugar público él escribe claro y ahí otra vez vamos no el juego de lo interior y lo exterior dice eso de lo privado y lo público él pone en público que no es muy privada que difícilmente puedan ponerse con ese grado de crudeza por momentos parece naturalista digo yo o sea a mí me hace acordar a cierto naturalismo sí totalmente sí sí Selma ahora agrego algo pero le quiero dar la palabra a Adriana que tenía la mano levantada Adri estás muteada no te escuchamos perdón ahí va no por favor no a mí me parece que esto que él que hace de una eficacia que a mí por ejemplo me pasaba que que me despegaba la curiosidad ¿no? de ir a ver que describía ¿no? los cuadros que describía o la música que estaba escuchando en ese momento que estaba narrando y lo uno a esto con lo que decías vos a tesis de la de la construcción de la identidad a mí me parece no lo había leído así no lo había no tenía esa visión pero me parece que es una identidad que no es acabada que eso como que él está haciendo y que y eso lo relaciona con el con el tiempo que aparece en la escritura que es un tiempo siempre un tiempo actual no él no cuenta cosas este de pasado este desde un lugar de presente o de algo del futuro que se proyecta él siempre está contando algo está sucediendo en este momento que si bien pasa por distintas épocas de su vida puede hablar de cuando tiene ocho cuando tiene dieciséis o treinta y pico siempre siempre está contándolo en ese momento me parece que que eso quizás es también lo que nos hace entrar a nosotros como lectores que estamos siendo en ese momento que él está siendo en la narración entonces se me ocurría que eso podía ser lo atractivo que él estaba queriendo agarrar algo en esa búsqueda que vos también Alexis decías con esto de estar ahí buscando algo rasqueteando que es que es inasible en realidad que no se puede agarrar pero bueno uno lo busca lo siga buscando como que eso me parece que es lo atractivo lo que por lo menos a mí me atrajo sí tenés mucha razón en lo que decís sí estoy de acuerdo Horacio lo real exactamente sí da esa sensación de que lo real se vuelve algo cognosible ¿no? ¿qué es lo del loco Chávez? lo del loco Chávez estaba en situaciones que eran reales digamos que eran intentaba como desficcionalizar la historieta ¿no? porque aparecía en bares conocidos en esquinas conocidas y eso a mí me generaba una rareza vinculada me parece a la uy esto está ¿no? en algún lugar está sí totalmente más allá de que estamos hablando de de espacios diferentes no sé no se no se busca lo mismo etcétera pero me parece que lo real como 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 canto de sirena está ahí ¿no? sí totalmente y me retomo esto que planteaba Adri del del de ese presente continuo ¿no? yo yo lo voy a llamar lo real y le voy a permitir a Adriana que me permita contar una pequeña infidencia ustedes saben que el año pasado Roberto por ejemplo lo sabe bien nos pasamos el día entero trabajando en la universidad desde nuestras casas por supuesto ¿no? este en las paredes de nuestras casas hablamos de plena pandemia ocurría todo el día trabajamos de punta a punta del día en algún momento cortábamos en ese momento mi rutina no voy a incluir a mi rutina era hacer gimnasia por whatsapp youtube ese tipo de cosas y con Adriana todas las noches nos tomábamos una copa de vino era una sola una copa de vino ¿verdad? sí está muy bien a distancia en una sola por whatsapp estamos hablando de plena pandemia no se podía salir a la calle estoy hablando de mi living su living telefonito whatsapp noche y lo que hacíamos cada noche después de mucho tiempo durante mucho tiempo era básicamente discutir las noticias al respecto del coronavirus yo tengo un un marcador una carpetita de marcadores en el navegador con todas aquellas notas porque cada día íbamos seleccionando y de algún modo lo que se construía estoy pensando en la intervención también de Horacio y en la pregunta de Selma lo que se construía ahí era lo real no es que el trabajo fuera menos real de hecho vaya si trabajábamos pero no no venía por ahí la cosa digo de algún modo lo real se construía en ese ratito al final del día respecto de la conversación sobre los textos que además eran los que creíamos que valía la pena es decir los textos que creíamos que construían lo real que a nosotros nos interesaba ¿no? algo de eso yo creo que hay en la literatura en Ausgard y recuerdo con una serie de personas con las que estábamos en aquel momento leyendo Ausgard cómo esperábamos la traducción del próximo volumen y resultaba desesperante porque no llegaba y uno era muy difícil no seguir leyendo ¿verdad? porque había un tiempo que era continuo y entonces la ruptura de esa continuidad resultaba complejísima sí interrumpí a alguien que que quería intervenir ¿puede ser? bien disculpen si interrumpí a alguien retomo de todos modos con con esto a ver si en el chat ah acá está Roberto en el chat hizo la siguiente intervención Peter Greenaway Jack Hughes toma noche de ronda para elaborar una forma de leer la realidad desde la pintura y desde el cine lo digo por la pintura del cine y en la literatura sí Roberto gracias por por la intervención definitivamente y esto me da pie ya también lo habíamos mencionado con con Selma creo también con Adri y ciertamente con Horacio cuando mencionó la la saga del del loco Chávez ahora si querés Selma volvemos a eso pero introduzco aunque más no sea estamos por cerrar con lo cual simplemente lo introduzco como para proponerles una lectura entre mil posibles el eje 3 que yo propongo llamarlo transmedia y la idea de transmedia en en Ausgard en mi opinión dialoga si quieren si me permiten podemos usar a Jacques Omont en su texto el rol del espectador como marco teórico pero en mi opinión a la luz de Omont lo transmedia en en Ausgard viene de la mano de esa propuesta de consumo por decirlo de alguna manera ¿no? estábamos conversando respecto de la construcción de lo real y Horacio encontró una propuesta de lectura con el loco Chávez leemos la escena en la cual Carl Ove el personaje el autor va con su hermano y uno de sus amigos a ver a Wilco a la banda norteamericana Wilco hay una escena en la que ellos van a ver Wilco que es por cierto una banda extremadamente recomendable y y que a mí por lo menos me emociona la música de Wilco a Carl Ove lo emociona pero además Carl Ove rompe en llanto viendo a Wilco tocar y uno no puede más que dejar de leer no pero al otro día te despertás y vas y lo primero que haces es poner esa canción con la que Nausgard se pone a llorar en la página 384 es tal la propuesta es tan directa la interpelación que no puedes hacer otra cosa el tipo está 100 páginas leyendo la obra de Turner y tenés que ir a ver a Eneas en el puerto porque no podés dejar de hacerlo así como Roberto hacía esta referencia de Greenaway digo uno termina consumiendo en fin cuando se cuando se hace toda la reflexión todo el ensayo respecto de Hitler se hace referencia a tres o cuatro autobiografías tres o cuatro biografías de Hitler que uno no puede más que terminar e ir a leerlas ¿verdad? no hay ninguna otra opción ¿sí? interrumpo a alguien me gustaría escucharlos al respecto de la transmedia ¿interrumpo a alguien? ok bueno les propongo pensar esto también si tienen algo para decirle me encantaría escucharlos respecto de cómo la interpelación directa que hace Nausgard respecto de sus propios consumos porque en última instancia estamos hablando de eso son sus consumos culturales en última instancia no es ni más ni menos que eso ¿no? este cuando en sus años en Estocolmo él cuenta las botas que usa el local donde compra la ropa y los dispositivos que pone en la puerta para poder sacarle la nieve a las botas bueno si yo viviera en un lugar con nieve ciertamente me iría a comprar los dispositivos que Karl Lover sugiere porque no podría ser otra cosa cada vez que vaya a un lugar con nieve voy a pensar en eso y en un sentido lo que voy a estar mirando es esa imagen que ya vi cuando leía por ejemplo tiene que llover ¿sí? bien si si les parece si tienen ganas de decir algo sobre esto los invito Selma sí en un mundo que estamos llenos de productos a consumir ¿no sería una guía de consumo? o sea de un horizonte enorme de obras pictóricas músicas cuadros todo lo que uno pasa la vida tratando de aprender algo y siempre hay algo que se le escapa ¿verdad? no es que selecciona como digamos tenés que ver esto porque esto es magnífico y entonces sería una guía de lectura o una guía cultural diría yo del mundo contemporáneo o sea tratar de de ver lo que este autor ve en esa obra ¿no? sí, sí totalmente una lectura posible totalmente vos sabés que yo pienso en transmedia aquí mi marco teórico es el de Silvia Andreoli pienso en transmedia porque Andreoli dice cuando pensamos en transmedia en lo que pensamos es en un ecosistema de medios a consumir por supuesto sí, sí claro que hablamos de consumo y Andreoli estudia varios casos pero uno de los casos que estudia es el de Lost tal vez recuerden Lost es esta serie famosísima que además introdujo un nuevo modelo narrativo en las en las series televisivas ahora voy Roberto a lo de a lo de transmedia de transgénero y Andreoli dice cuál es la particularidad que hizo que de Lost para adelante el género serie si acá pongo en serie transmedia transgénero ¿por qué cambia? y lo que Andreoli dice es cambia porque la propuesta de Lost es transmedia vos tenés el texto de lo transmedia de Silvia Andreoli es de 2012 pero ya en ese momento Andreoli dice vos ves Lost los lunes a la noche se mintía los lunes a la noche en el canal ABC de tu cable operador ahora los martes se publicaban videitos explicando el capítulo de la noche anterior que por cierto siempre eran capítulos complejísimos que requerían de una vuelta el miércoles empezaban a circular en redes sociales otros videitos que adelantaban el capítulo lo siguiente el jueves se publicaba una revista semanal que explicaba qué es lo que estaba pasando en la historia de Lost y una vez por mes se publicaba una revista en papel estoy hablando que se llamaba Guía de Orientación Lost Guía de Orientación no tengo una ahora acá para mostrarles pero que explicaba más generalmente cuál era la propuesta de los personajes en cada una de las historias que paralelamente se iban contando bueno a mí me parece por eso tomo y acá le respondo un poco a Roberto por qué pienso también en transmedia y no en transgénero en este punto todas estas propuestas de consumo son propuestas de consumo pero que a la vez generan un ambiente y que a la vez generan un ecosistema de medios de consumo de Nausegard nosotros podríamos esto podría hacerlo pero desafortunadamente no lo hice podría armar una lista de Spotify con las canciones que se escuchan en Mi Lucha en Mein Kampf por ejemplo y a Alejandro le encantaría por ejemplo podría tener esa lista de Spotify porque están están las canciones y de alguna manera hay una banda de sonido de Mi Lucha podría ser un intertexto sí podría ser Juan Javier pero hay algo a nivel consumo y hay a la vez un efecto de sentido a partir de esa propuesta de consumo que me parece que al menos desde el marco teórico de Andrioli me parece que vale la pena que lo que lo llamemos transmedia no es solo un intertexto la referencia a Turner no es solo un intertexto digo hay algo a nivel consumo y hay una propuesta de consumo y a la vez se ofrece una gramática de consumo particular que yo los estoy invitando a que discutamos a que discutamos de esto pero uno va y consume además ¿sí? uno va y consume es muy difícil mantenerse al margen no es si querés un intertexto que uno podría pasar de largo no es una simple referencia hay algo más me parece a mí no sé qué piensan ¿sí Adri? no me preguntaba si no si esto que vos ya consumo en realidad es una proposición de ir a ver como algo que no vas a poder llegar a ver nunca o sea eso que te decía recién como lo inasible que no te propone ir a ver como cuando él va a ver otra vez el cuerpo del padre ¿no? que empieza la obra hablando en el ensayo de la muerte de esto que se hace en general que es ocultar a los cuerpos no ver los cuerpos y él finalmente después quiere volver a verlo cuando en realidad no lo ve al padre cuando insiste sobre eso de esa visión pero en realidad no lo termina habiendo sí 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 me quedo pensando tenés mucha razón me quedo pensando en la propuesta de Juan Javier en relación con con el cuerpo ¿no? me cuesta desde mi marco teórico ver ver la transmedia en el en el cuerpo del padre pero sí sí me parece y acá le pido a Juan Javier también que intervenga para pensar este punto digamos porque es muy interesante como 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 llegas de la idea de consumo a la idea del cuerpo ¿no? Juan Javier te invito yo te escuchaba en esta definición de transgenérico sí primero tú 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 ¿no? ¿cómo te motiva a buscar eso que yo voy a llamar ahora intertexto ese intertexto que está desparramado en todo el libro ir a ver la pintura ir a escuchar la canción lo asociaba con esta idea de intertexto pensando en muchas veces cuando uno termina de leer un texto que va a la bibliografía a buscar esos textos que están siendo citados aludidos ¿no? y entonces te abre para otros lugares y la descripción que hacía de lo transmedia me parece por lo que entendí me parece que haría alusión a otra cuestión no parecía que lo transmedia es una especie de semiosis que va hacia adelante no aquellos otros textos que van a ser desarrollados teniendo a este primer texto como condición de producción vamos a hablar de Lost en el foro va a salir una revista del capítulo de Lost y este parece ser a la inversa que ese intertexto funciona como condición de producción es decir la canción de Wilco funciona como condición de producción del texto de la novela esta lo pensaba me parece como dos fenómenos semióticos discursivos interesantísimos riquísimos pero que me parece que están refiriendo cosas distintas así es como lo interpretaba en relación a lo que decías vos sí ahora fijate que vos lo acabas de llamar novela lo cual me parece que habla muy bien del texto porque terminás en la propuesta de Leila la temible novela no a mí sabes que me resulta muy interesante esta tensión que propones Juan Javier porque yo creo y acá es donde sostengo la idea de transmedia por sobre la idea del transgénero yo creo que hay algo que se completa yo creo que hay algo que se completa en el consumo cuando cuando Nausgard propone la imagen de sí mismo llorando con su hermano y su amigo viendo a Wilco o cuando Nausgard se pasa cien páginas pensando en la configuración se detienen cómo está parada Eneas y unos niños que juegan en la playa cien páginas está discutiendo cuál es la configuración espacial en ese cuadro en ese cuadro donde vamos no está tan claro que hubiera tantos niños haciendo tantas cosas más bien lo que hay son luces y sombras me parece que no es lo mismo si uno se presta a ese consumo que tanto lo interpela que si no lo hace y me parece que frente al consumo digo yo cité el caso de Wilco porque hay una imagen muy clara ahí pero él mismo tiene una banda cuando es adolescente y él mismo escucha ciertas canciones de punk de Europa del Este en buena parte del texto no es lo mismo el texto con el consumo que el texto sin el consumo que esto también lo plantea Andreoli Andreoli dice no es lo mismo si consumís el paquete completo de productos diseñados para su consumo en clave transmedia que si solo consumís uno por supuesto la transmedia permite consumir uno el capítulo de Lost que se daba los lunes a la noche o el videito de Lost que se publica en YouTube lo podés consumir solo empieza y termina se entiende está todo bien pero si lo consumís todo junto es otra cosa y acá me parece que pasa algo de eso no es la misma la percepción o tomo a John Berger si querés como marco teórico pienso en el sentido de la vista el libro de Berger no es lo mismo si vivís la experiencia en Ausgard completa es decir con el consumo de la canción de Wilco con el consumo del cuadro de Turner que si no lo haces y en ese sentido me parece que vale la pena para pensar la obra porque nos gusta hablar de esto quizás no por otra cosa en su contexto porque la bibliografía para nosotros que además vivimos de consumir textos académicos con un montón de bibliografía es en un sentido es opcional en un sentido son muchos los textos cuya bibliografía miramos por el gusto de mirarla y no consumimos nada de la referencia ¿veseís? no sé qué te parece sí, sí pensaba perdón Roberto pensaba esto que voy a decir bueno la experiencia lectora es distinta cuando yo me estoy sumergido en todo este universo semiótico me planteé el texto me da algo para leer algo para leer algo para escuchar y seguramente esto puede llegar a multiplicarse pero eso es una la experiencia lectora como práctica lectora es otro la propuesta ¿no? totalmente sí sí totalmente sí eso decía Roberto te interrumpimos no no lo que pasa es que a mí me quedó digamos a partir de esto que plantea Selma de Lottman efectivamente digamos la cuestión de transmedio transgénero digamos tiene que ver con que en definitiva todo se digamos resume en un embudo que termina en la literatura en cambio cuando hablamos de cuando vos hablás del caso de Lott que o cuando yo utilizo el ejemplo de 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 claro ahí me parece muy claro que yo lo lo nombraría como transmedia pero en el caso de digamos de bueno aclaro que no lo he leído esta referencia de Turner y de sin culpa no 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 bueno pero digo esta situación en donde la literatura utiliza otros dispositivos este bueno pero en realidad en definitiva el que habla es la escritura la escritura es la que en definitiva es la que nos permite el acceso Turner es la que nos permite el acceso a a las bandas de rock a toda esta otra entonces desde ese punto de vista volvemos a los hay lenguajes secundarios primarios y demás y este y entonces estamos en eso pero en verdad hay otra cosa que sí que efectivamente lo que vos señalas es me queda me quedaría me queda absolutamente claro que los y toda esta secuencia de la que hablamos pero es los pero qué sé yo es tantas series digamos que vamos viendo y que después las releemos en otros sitios y demás qué sé yo es Breaking Bad bueno todas estas cosas digamos bueno pero yo ahí hablaría más de transmedia no tanto pero bueno son matices digamos una cuestión mínima no no a mí me parece interesante me gusta además la controversia que propone esto porque digo no podemos hablar de otros textos con algunos de ustedes en otros contextos he hablado por ejemplo de las fotos de Inés Zulanovsky claro que tiene que incluye textos y luego incluye unas fotos en una calidad pésima porque adrede digo adrede y un poco en el marco de una producción sería muy caro imprimir un libro con buenas fotos en blanco y negro no en escala de grises en blanco y negro se publican las fotos con una calidad pésima y sin embargo hay ahí una propuesta de consumo transmedia también y acá no me quedo solo en Inés Zulanovsky sí claro María Gainza podríamos citar también el libro de Miguel Russo más que mil palabras donde lo que él hace es hablar casi en términos ensayísticos respecto de imágenes impactantes y que en un sentido todos conocemos la bomba de Hiroshima el hongo de la bomba por ejemplo son imágenes carísimas incluso por una cuestión de costos de producción no se incluye la reproducción son imágenes con derecho autor muy caras de publicar no están no están directamente las fotos sin embargo la propuesta de consumo es absolutamente transmedia es imposible leer el libro de Miguel Russo sin ir a googlear la foto de la que se está hablando por supuesto es absolutamente controversial lo que te estoy diciendo Roberto si no en ese caso me queda muy claro el tema del transgénero ajá la transmedia yo insisto no no claro si si estamos hablando de eso me queda muy claro porque está la imagen diferente es esta cuestión de lo que estás hablando de mi lucha en donde la referencia es a Turner pero es literario digamos bueno es una situación diferente me suena más más al estilo Proust que que a a transmedia digamos pero son matices no más pero María Gainza por ejemplo lo hace desde la literatura con la con la pintura digamos y uno irremediablemente tiene ganas de ir a ver el cuadro del cual ella está hablando que por supuesto digamos aunque esté digamos uno tiene que leer el texto de ella con la asistencia de la computadora porque yo quiero ver el cuadro del que me está hablando digamos entonces eso claro ahí también hay un recurso que es transmedia digamos porque no es meramente literario ¿no? Totalmente no es meramente literario y a la vez la propuesta es de consumo no no nos está queriendo convencer de nada no no va por ahí va por el lado de proponer pensar esto así hay una propuesta que es de consumo y a la que uno además no puede no responder esa es la parte que a mí me resulta más interesante ¿no? con con Ausgard uno no puede aparece la referencia está es introducida de tal forma que es muy difícil no sentirse interpelado y no ir a buscarlo ¿no? Bien son nueve menos diez yo les propongo que vayamos cerrando por supuesto quien quiera intervenir están todas todas invitadas invitados a hacerlo pero por mi parte no me quiero no me quiero extender innecesariamente y ya llevamos casi dos horas charlando ha sido una tarde deliciosa les agradezco a todos a todas por eso ¿podría ser narrada la vida por fuera de los consumos culturales? yo pienso que no yo pienso que no yo pienso que no yo pienso que no y lo pienso sin culpa digamos en un sentido son nuestros consumos y nos configuran ¿verdad? nos configuran perdón es interesante que son consumos culturales masivos a nivel mundial totalmente puede hacer alusiones a consumos culturales que nosotros más o menos podemos identificar podemos googlear es cosa que no es poco eso también es interesante sí y hay un gesto muy si querés generoso ¿no? porque me imagino que me imagino no del texto se desprende que hay muchas prácticas de consumo no solo en Noruega sino en Nórdigas el tipo se pasa buena parte de la vida en Malmo y Estocolmo en Suecia son cosas que podrían sernos absolutamente ajenas sin embargo hay una selección que es la selección que nosotros podemos consumir acá al otro lado del globo terráqueo ¿no? es valioso eso también sí es muy valioso bueno les agradezco muchísimo por esta tarde a todos a todas muchas gracias por estar muchas gracias especialmente a Adriana que tanto hablamos de charlar un poco de Náufgaard entre todos así que gracias Adri pero les agradezco a todos a todas por esta tarde y los invito las invito a cuando quieran volver a encontrarnos para seguir hablando de Náufgaard o de tantos otros autores tenemos un montón de actividades divinas en lo que queda el cuatrimestre incluida la presentación del libro de cuentos de Selma y varias otras cosas más que iremos compartiendo por correo electrónico ¿sí? yo les comentaba el otro ayer Alejandro la posibilidad de hacer una presentación del libro de Leonardo Murolo totalmente es muy interesante yo no lo leía el libro te digo sí por supuesto conozco a Leonardo y sé cómo trabaja tanto él digamos todo el tema de series de modo tal que me parece que sería interesante pensar eso para hacer este tipo de encuentro nosotros tenemos una tradición con Selma de hace muchos años de los subasí que hacíamos en casa los sábados a la tarde una especie de señorita ¿te acordás? con con Berta Zamudio bueno y un grupo de compañeros con los que teníamos una un uvasit y la verdad es que viene muy bien encontrarse cada tanto y hablar de estas cosas digamos las cosas que nos interesan en definitiva en la vida bueno viene muy bien totalmente bueno muchas gracias mirar series por ejemplo muchas gracias a todos gracias a todos y hablar de qué totalmente es lo que más nos gusta vamos por eso buenas noches muchas gracias a todos y a todas un abrazo muchas gracias muchas gracias gracias